Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar, gracias a la presencia también de gente de provincia, al subsecretario de articulación territorial, el señor Ramsés Medina, y al director provincial de vivienda que es Lucas Crivelli. Bueno, ellos están acá por un motivo que ustedes ya conocen, que es con el tema del plan Mi Tierra, Mi Casa, después de varias idas y venidas y algunos pedidos, algunos reclamos, ellos están acá para aclarar la situación y buscar una solución definitiva para que todo aquello que haya sido beneficiado con este programa tengamos o tengan, tengamos en San Javier pronta solución y empecemos a ver los vecinos ya con su terreno y edificando y proyectando su futuro. Así que los dejo para que ustedes le hagan las consultas necesarias o para que ellos expliquen la presencia de ellos en San Javier. Lucas, un poco contarnos con la pregunta que traen desde el gobierno provincial. Sabemos que han mantenido distintas reuniones con funcionarios, con beneficiarios. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradecer, digamos, acá a la gente de la municipalidad, de los concejales que nos están dando este espacio, digamos, y esta posibilidad de poder trabajar y articular entre todos una solución, llamémosle, a la situación planteada, digamos, con el programa Mi Tierra, Mi Casa. Como siempre venimos trabajando particularmente en todas las localidades. La idea es poder llegar a toda la gente, digamos, y de que toda la gente se sienta satisfecha y contenida dentro de los programas provinciales que tienen que ver tanto de vivienda como en este caso que es Mi Tierra, Mi Casa, que es un programa de acceso al suelo. De las charlas que se vinieron teniendo, tanto con el Intendente como con el Senador, se ha planteado esta situación en la cual a la gente se le ha dificultado, digamos, poder llegar a alcanzar el 25% anticipo, que es lo que nosotros generalmente trabajamos para los programas de acceso al suelo. Y después ya el resto del lote se sigue pagando en cuotas sin interés. En este caso, ante la particularidad, digamos, de tener esta dificultad, hemos trabajado puntualmente para ver qué posibilidades hay en cuanto a la gente poder acceder, cuáles son los montos, los porcentajes que ellos pueden trabajar y pueden llegar a juntar familiarmente. La idea es contener a todas las familias que fueron oportunamente beneficiadas y analizar la problemática en particular, digamos, para que con el correr del tiempo poder hacer entrega de los lotes y que ya cada familia pueda empezar a buscar su solución habitacional en ellos. Es decir, que van a analizar cada caso, si puede pagar el 5, el 10, el 15% y o va a haber un monto general. No, la idea es poder identificar, digamos, cuál es el porcentaje, entre todos, poder identificar cuál es el porcentaje que se realizaría en concepto de anticipos y si después, si particularmente, digamos, a través de las áreas sociales nuestras se definirá la cantidad de cuotas restante que a cada familia le corresponde. Es decir, se unificaría, digamos, el porcentaje. Vamos a tratar de unificar el porcentaje en uno o en dos montos, de acuerdo, digamos, a las posibilidades de familiares, no más de dos, claramente, pero en algo que la verdad que a la familia también le sirva. ¿Cuál es la intención del anticipo? No es un capricho tampoco esta cuestión del anticipo por parte nuestra, sino que buscamos siempre que haya un anticipo cuando uno tiene acceso al lote porque entendemos que tiene que haber un arraigo, digamos, de la familia al lote, digamos, y que no sea una mera cuestión especulativa de tener un lote y después ver qué pasa con él. Entonces, nosotros queremos que se produzca el arraigo por parte de la familia, del lote, que lo empiece a internalizar y ese es el motivo por el que solemos solicitar el anticipo. Por eso no es una cuestión financiera nuestra tampoco, digamos, o sea, podemos trabajar el 5, el 10, el 15, el 20, el 25% de anticipo, eso va a salir de lo que podamos ahora seguramente hablar con los vecinos e identificarlo, si después el resto del valor del lote va a ser prorrateado en cuotas que la gente verdaderamente pueda llegar a alcanzar y a pagar. ¿Eso también lo van a definir? ¿No lo estipulan ustedes? Eso lo vamos a estipular, eso lo va a estipular el área social de la Dirección Provincial de Vivienda, de acuerdo a los ingresos que han declarado cada una de las familias, siempre contemplando qué valor de cuota puede llegar a abonar. Está claro, digamos, que no es nuestra intencionalidad, digamos, que haya un negocio inmobiliario detrás de los lotes. Entonces, aquellas familias que tienen mayores posibilidades de hacerse cargo de la cuota y abonar en menos tiempo, claramente les va a corresponder cancelarlo en menos tiempo. Pero aquellas familias que necesiten, digamos, un plazo mayor y llegar en el caso de 120 meses, no tenemos inconveniente en poder financiarlo en ese plazo. De hecho, actualmente, dentro de los lotes actuales, con el 25% de anticipo que se mandaron las primeras chiqueras, hubo algunos casos puntuales que llegaban a 104, 108 meses de financiamiento que se atendieron como casos sociales por excepción. Primero, perdón, ¿qué pasa? Dos cosas. Primero, con las chiqueras que ya están emitidas, que tenían una fecha de vencimiento, que está próxima a vencerse. Y segundo, subrayaron lo que usted planteaba. ¿Se entrega en anticipo y automáticamente se toma posicionamiento el lote? Sí, a ver, con las chiqueras que ya están emitidas, aquellos que quieran cancelarla pueden hacer el pago del 25% y nosotros estaríamos accediendo, digamos, en no más de 30 días, a firmar el volante de compra-venta y darle la posición del terreno y continuar con el plan así como lo tienen planteado. Aquellos casos en los cuales no pueden acceder a pagar el 25% por algún motivo y solicitan este proceso de refinanciación que vamos a terminar de articular ahora, claramente una vez que se abone el pago del anticipo, se va a dar una fecha límite para el pago de este nuevo anticipo que estamos pactando y una vez resuelto ese pago del nuevo anticipo, en no más de 30 días esperamos poder darle la posesión del lote, independientemente, digamos, del pago de las cuotas. Lo que se está resolviendo acá, digamos, como para que quede claro también, es la situación del loteo Mi Tierra, Mi Casa, no estamos hablando de viviendas por el momento, porque estaba, digamos, había toda una cuestión general en torno a un posible plan de viviendas, digo, si se entiende bien. Si eso viene, es una cuestión complementaria, lo que hoy se resuelve es la situación del suelo. Bueno, exactamente, el plan Mi Tierra, Mi Casa es un programa de acceso al suelo urbanizado en condiciones de financiamiento y de costos promovida por el Estado provincial, digamos, con lo cual, sí, solamente estamos hoy planteando el acceso al suelo, que creemos que es el primer paso, digamos, que todos necesitamos para poder acceder luego a una vivienda en algún futuro, pero que en esta instancia queremos cerrar esta cuestión de decir, bueno, cada familia sabe cuál es el lote que le corresponde, puede empezar a hacer uso de él y empieza a tener posesión sobre ese suelo, que es, en primera, que es, la verdad que es una, es no solo un primer paso, digamos, para poder llegar después a la vivienda propia, sino que hoy es una posibilidad real, digamos, de hacerse de ello en condiciones de regularidad. El senador Bocero comentaba que hay 40 millones de pesos del endeudamiento de la provincia de Santa Fe, que estarían destinados a viviendas para San Javier. ¿Qué posibilidad cabe que el gobierno provincial pueda construir viviendas para este plan? La verdad que para nosotros fue una muy buena noticia, digamos, que el senador haya puesto la vivienda social como una de las prioridades del endeudamiento. Por suerte el endeudamiento también fue aprobado a nivel provincial. Estamos a la, digamos, hoy no depende específicamente del gobierno provincial que el endeudamiento termine de salir, sino que está en condiciones de ser aprobado por la Nación. En caso de que salga el endeudamiento y de que se pueda efectivizar, y estén los fondos disponibles, claramente van a ser invertidos, digamos, en la localidad, sin duda. Ahora, ¿esas viviendas son para toda la comunidad o para ese plan únicamente? Es una cuestión que tenemos que terminar de definir. Me parece lógico que es empezar a trabajar sobre suelo que esté organizado, que ya cuenta con infraestructura, así que entendemos que lo más probable es que esté orientado a que pueda ir a financiar viviendas después en el propio loteo, digamos. Para nosotros es una prioridad, sobre todo, bueno, ustedes lo han vivido mucho aquí en San Javier, el tema de cuando tenemos suelo en condiciones regulares, digamos, que sabemos que no es suelo inundable. Entonces, la infraestructura para nosotros es nuestro primer paso. La verdad que si hay alguien que accede a suelo urbanizado y en condiciones, me parece que también la prioridad sería seguir trabajando sobre la planificación urbana que en su momento el municipio definió y está hoy por hoy. Para la dirección de vivienda está a través de los lotes de esos. Simplemente para agradecer a todas las partes que estuvieron involucradas en este proceso que estaría terminando en el día de hoy, ¿no es cierto? Esto ha llevado algunos meses desde que la gente se inscribió y ahora estamos ya muy cerca de lograr el objetivo de poder entregar de aquí algunos meses la posesión de los terrenos. El grupo de vecinos que tuvo paciencia para que esto salga de la mejor forma. A la gente de la municipalidad que se preocupó desde un principio para que esto se solucione. Hubo concejales también que trabajaron el tema a través del Consejo Deliberante. Y bueno, el senador Baucero que ha hecho esta propuesta en estos últimos días. Así que estamos todos involucrados en que esto llegue de la mejor forma. Por suerte lo estamos logrando. Así que estamos por, de aquí a unos minutos, una reunión con los vecinos para entre todos ya definir estas cuestiones y darle un cierre definitivo a este programa Mi Tierra en Mi Casa que va a beneficiar a más de 150 vecinos de la Loja de San Javier. Andrés, en materia de pilares de luz, desagües, calles y todo lo que es sistema de infraestructura, ¿está todo en condiciones para poder ser utilizado para que la gente vaya a evitarlo, iluminación, cableado? Está todo en cuestiones de ser utilizado. Nosotros lo último que nos queda simplemente es probar con la empresa, con Bauxa Ingeniería, el tema de la conexión final de lo que serían aguas, agua potable que ya se hizo la conexión ahí sobre la avenida Teófilo Madrejón, porque la empresa había quedado en terminar esas instalaciones ahí en la esquina, el resto lo teníamos que cubrir la municipalidad, ya se hizo la conexión de agua y en este momento se está haciendo la conexión cloacal final, que un poco es el proyecto anexo que se le llama. Así que estaría todo en condiciones. La empresa misma tiene que venir ya y colaborar el final.